Voy a algo que por ahí tiene que ver más con lo... ¿Cómo decirlo? Con la repercusión que tuvo tu visita a Paraguay. Se quedó mucho debate en los medios en general. Sí, pero además no tengo nada que ver yo. Así que de verdad no tengo nada que ver. Yo la pasé muy bien, trabajé muy bien. Nos fue muy bien, nos recibieron muy bien. La pasaste bien, ¿eh? Mismo en el programa de Dalí, donde fue que sucedió todo. ¿Qué fue en realidad? Fue una nota brillante la que hicimos y... Es lo que destaco. Después yo todo lo demás no... Ya sabes un poco cómo pienso. Y si tengo que decir algo siempre que digo algo es porque... Hay algo que decir. Si no, mejor. Que todo suceda y ya... Por ahí también fue un poco honesto, digo, para no... Viste que a veces realmente hay mucha hipocresía sobre ciertos temas. Y vos lo dijiste como de un lugar... Che, si llegara a pasar al revés, como... Y es algo que todo el tiempo se está hablando. No lo podemos negar. Y deconstruimos y aprendemos desde ese lugar. Creo que fue también un poco eso, ¿no? Esa frontalidad de decir... Si ser hipócrita, che, mirá si fuera al revés, pasaba esto, pero... Sí, seguro. Igual yo no creo que haya que explicarlo. Esto es como el que dice, tengo un amigo puto. Ya si tenés que explicar eso, estás en un problema vos. Yo no tengo que explicar. Yo creo que fui contundente con lo que dije. Y sobre todo fui respetuoso. Por más que siempre me quieran poner en el lugar de... De barra brava, de violento, de... No, 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 yo escucho, no, porque yo no veo nada, ni escucho nada, hasta que tengo mucha gente que tengo la suerte que trabaja para mí, que me dice, che, Lu, hay mucho material que deberías escucharlo. Y cuando empiezo a escuchar, digo, puta, puede ser. Entonces voy a ver el otro material y digo, no, pero no estuve tan, no estuve tan mal. Lo vuelvo a ver y digo, pero no estuve directamente mal. Entonces ahí es un trabajo que hago conmigo siempre porque son muchos años que llevo laburando y yo tengo que ver de no seguir equivocándome. Nada más que eso. Después, cuando... No, no, pero eso te digo. Cuando no me equivoco no tengo que explicar nada. Esto es como lo que tiene que explicar que tiene un amigo puto o un amigo judío. No es problema mío. Es problema de él que lo tiene que explicar. Hubo un video también con Flor que por ahí se armó toda una repercusión con la foto, esa del video. Sí. Flor salió a decir, la subir, la pelota que... Está bien, está bien. Y cosas que pasan también. Yo ahí no... Ahí también el hecho de no ser parte termina siendo responsable también porque yo no tengo redes, no consumo, no manejo. Y me desayuno con cosas que después, bueno, nada. Digo, bueno, tiene que ver con eso, con la masividad que puede tener en las redes hoy en día. Que aunque parezca mentira o quizás más con el boludo, todavía las desconozco bastante. Sí, es verdad que Sabri por ahí un poco se mostró preocupada con el video porque estuvo en el programa un ratito y dijo que, bueno, tienen hijos y demás, hijas. Y por ahí desde ese lugar ella sintió una preocupación. No sé si lo pudiste ver, si lo escuchaste, calculo que sí. Me parecen muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta de sus hijos lo tiene que decir. Es así. Bueno, se viene con toda la temporada, cerremos bien este momento de temas de actualidad. Pero vos te pones nervioso, estás más nervioso vos que yo estoy tranquilo. Yo no cierro mal, lo que pasa es que muchas veces cuando sos contundente, cuando decís algo, no cae en gracia. Yo no estoy nervioso. No, 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 porque si cerremos bien este momento de... No, porque a veces son temas por ahí que, bueno, entiendo que torran un poco y... Entiendes, pero si entendés que torran es porque vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no. ¿O no? Sí. Conté esto, joven. Sí, sí. Vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no. Pongas el micrófono y se lo escuchas en casa. Sí. Así todo. ¿Alguna vez te dije no te doy una nota? La verdad que vos, conmigo, yo tengo que decirlo, has tenido... ¿Alguna vez te descanse? Cuando me hiciste recibiendo el micrófono. Un poquito, un poquito con la... No, pero está bien porque no te escuchas. ¿Alguna vez te descanse? No, 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 no. No, porque si no caemos en el ejemplo de eso, son todos víctimas. ¿Alguna vez te descanse? No, acabo de decir... ¿Alguna vez te falta el respeto? Jamás. Bueno, entonces te das cuenta, viste lo que es ser generoso cuando uno quiere, puede ser mejor que el prójimo en todo momento. Igual, Lut, déjame decirte que cuando personas tan famosas como ustedes, obviamente vos decías, la masividad, hacen algo, es verdad, que está en el foco de la opinión. Y somos un programa de tele y desde ese lugar sí pasa eso. Está totalmente de acuerdo. Y creo que la gente también mira todo y después no hay que ser mala leche. No, no, no. No hay que ser en general, digo... Después está también cómo le caes a cada uno, tu pelo, tu forma de hablar, tu forma de ser. Entonces te van a dar más o te van a dar menos. Pero llamarte por teléfono, nadie, ¿eh? A mí nunca me suena el teléfono. Me dijo, che, escuchame, vos la concha de tu madre, pelotudo. No, 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 nunca me pasó. O para chequear, que está bueno, eso siempre... No, sí, Maite me llamó, Maite me llamó. Bien, por Maite. No, Maite me llamó. Ah, sí, Maite comentó que habló con vos. Maite me llamó, Maite me llamó. Por eso digo, hay que ser bueno. Después todo lo que vos me estás explicando a mí que tiene que ver con el laburo, yo hace 34 años que laburo de esto. Imaginate que creo que algo puedo llegar a entender. Pero sí estoy consciente que hay que ser bueno. Sobre todo con los que somos buenos. Sí, siento que alguien fue malo con vos en esto. Pero está bien si fue así, no está bien que sean malos con vos ni con nadie, Luciano. No, no, con nadie, con nadie, con nadie. Hay que ser bueno. No hay que ser tendencioso, no hay que llevar el agua, hay que tener la capacidad de ser imparcial. A mí me pasa muchas veces que no me gustan cosas y tengo que tener la capacidad de callar y ser imparcial. Porque también no dejemos de festejar algo que podemos hablar todos. No se olviden que hace 40, 45 años todos no podíamos hablar. Entonces no desperdiciamos esa oportunidad por el simple hecho de hablar un minuto y decir una boluda.